Ojo que esta solo Andres Jason tambien esta Bacar por izquierda El centro para Bacar Se pasa Bacar, 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 Bacar ¡Goooooooooooooooooooooooooo! ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Tengo ahí CSC! y bueno mitad de ese gol se merece a la corrida de Santi que con visión, que con paciencia esperando, pensando, analizando y también haciendo todo tipo de cirugía contra la defensa de Vancouver en cuenta el argelino 1 a 0 para el equipo de YCC bueno una jugada que prácticamente la generó Santi Rodríguez arrancando desde su propio costado nadie salió a marcarlo tuvo todo el espacio para circular el balón desde una mitad de la cancha hacia la otra y vio completamente habilitado para meter ese pase entre líneas a Baccar que finalmente logra tapar bocas abriendo el marcador